Empezamos deportes con una buena noticia. Cristian López se ha conseguido finalmente el récord Guinness. Se planteó subir en 17 ocasiones la torre del agua de los depósitos de la fiesta del árbol. Nos lo ha confirmado desde Diabetes Cero. El día del reto se pensó que el deportista con diabetes no había superado el récord porque el cálculo que se hizo de la medición de los escalones no fue el correcto. Cuando los jueces han hecho el cálculo de subida vertical, Cristian lo ha superado por 50 metros. Por lo tanto, Cristian, enhorabuena.